El negocio empezó más que nada por un cambio de vida. Yo decidí cambiar de trabajo, ya no a nivel económico, porque donde yo estaba sí que sé que no me tenía que preocupar del dinero porque tenía un sueldo alto, pero sí que a nivel personal no me permitía tener las cosas que ahora sí que me puedo organizar. Yo desde los 18 años había estudiado estética, me gustaba y lo que dije fue, si es lo que me ha gustado, pues paramos aquí y arrancamos con otra cosa. Ni mejor ni peor, simplemente pienso que es un... Aparte que tengo en ese sentido la suerte de que me dedico a un sector en el que se mueve mucho más la mujer que el hombre, pero sí que es cierto que yo trabajando con mi marido, él sí que se ha encontrado en esa situación, porque a día de hoy la mentalidad es que un hombre no es normal que se ponga a hacer manicuras o pedicuras. Lo que sí que choca es que tú vas a un centro, normalmente regentado por asiáticos y demás que mucha gente conoce, y allí lo más normal es encontrarte a hombres haciendo uñas. Y ahí no nos planteamos el hecho de, uy, un hombre haciendo uñas. No te planteas ni siquiera las sexualidades a personas. Sin embargo, a mí me ha pasado, incluso en formaciones que hemos ido y en cosas de decir, uy, nunca te piensan que somos matrimonio, ¿no? En ese caso yo no he tenido nunca ni que demostrar de más ni de menos, al final para nada he tenido ningún inconveniente y no veo el porqué tendría que ser así tampoco, la verdad. Pues dificultades en sí como mujer no me he encontrado ninguna, es más a nivel empresarial. Cómo se gestiona, qué papeles tienes que gestionar, tema pedidos, tema... O sea, todo, el dónde buscas un proveedor, es más eso que no por ser mujer o no, porque al final pienso que todo persona, hombre o mujer que monte un negocio, se encuentra en la misma. Lo puedo compaginar muy bien, sí que es cierto que hay cosas que son contradictorias, porque al final yo hice el cambio para poder dedicarle más tiempo a mi casa, a mis hijos, pero que por otro lado se lo está restando. Pero la verdad que muy bien, porque yo ahora puedo hacer cosas que antes no podía. Yo me puedo organizar mi agenda para esa mañana que mi hija tiene un médico, pues yo me lo organizo. O para despedirme en una excursión de cole, un taller que hagan cualquier cosa. Puedes estar mucho más presentes, cosa que antes, como asalariada, pues no me lo podía permitir. Le podía comprar a lo mejor cosas más seguidas o cosas mucho más caras, con menos esfuerzo, pero no podía darle mi tiempo, cosa que ahora sí. Y para mí eso tiene más valor. Pues yo como consejo diría que mentalmente tienes que ser muy fuerte, porque tienes muchos sentimientos encontrados. Hay momentos en los que te sientes sola, tienes que tomar muchas decisiones que nunca has tomado. Hay días que no sabes, ¿y ahora qué hago? ¿Abro? ¿No abro? ¿Abro hasta mediodía? ¿No abro hasta mediodía? ¿Si me pasa esto con una clienta que tengo que hacer? Todas esas cosas que te vas a encontrar que ni siquiera sabes. Y momentos en los que dices, me habré equivocado, no me habré equivocado. Y yo a día de hoy me veo ahora en este local y digo, me parece increíble que he podido llegar, he podido hacer y sí que se ve el esfuerzo que hay detrás de todo eso. Pero sí que es cierto que mentalmente tienes que estar fuerte, fuerte, porque hay momentos de todo, más arriba y más abajo.